La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres en poca palabra la mejor de todas Porque eres única y inigualable mi amor Eres solo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes solo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas Tu sabes que eres la única y inigualable mi amor Nadie como tu Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías